Quiero mandarle un saludo a mi hermanito Cristian Casablanca, que todavía estoy esperando tu Lamborghini Urus. Sin embargo, ¿sabes qué? Aquí está mi edificio, que yo sí soy de verdad, hermanito. Todavía estoy esperando la Urus, mi hermanito. Te mando un abrazo, para que te guíes de mi ejemplo, que yo sí soy un ejemplo. Sin embargo, ese está aquí. Te queremos mucho y te felicitamos, Cristian. Te adoramos. No somos enemigos, somos amigos. Disfruta de mi ejemplo, que yo sí soy de verdad. Mi gente, atención a todos los seguidores de Cristian Casablanca. Atención a todos los seguidores de Tossi Blog. Y atención a todos los seguidores de Santiago Matías, los Focal Music. Hoy a las nueve de la noche, en punto, porque un minuto no me da en Instagram para yo desahogarme y para taparle la boca definitivamente, porque lo voy a enterrar, lo voy a desaparecer, lo voy a desenmascarar hoy. Así que hoy le tengo la respuesta en el programa 94.5 Cacum con Alofocer Music con Santiago Matías, de 9 a 11. Dos horas le voy a dedicar hoy al programa. Hoy van a escuchar la respuesta contundente de Cristian Casablanca para desenmascarar a este niño mantenido y a este niño que tiene mil años que no pega un tema, mil años que no canta en una discoteca y que ahora, dice que es millonario, tú estás loco. Hoy a las nueve de la noche.